Otra vez viene el borracho gritando con hipo y el topo agumechi Y pa' que tomará tan pues con melú que hace, ni así lo quiere dejar Dice que viene el domingo tirando las sillas y espantando pollo Con su grito de horror ya me tiene acobardao, porque no se morirá Prefiero dice su mujer, que el loco loco tienes parao Que se lo lleven y que lo entierren con la banda de esa pedra Porque ya no hay valor señor, todas las noches llega chupao Patea las sillas, rompe las ollas y a mí me hace escapar Por razón lo bautizaron bien y lleva por nunca así Todos le dicen jumechi, no le importa nada, prefieres beber Por razón lo bautizaron bien y lleva por nunca así Todos le dicen jumechi, no le importa nada, prefieres beber Otra vez viene el borracho gritando con hipo y el topo agumechi Y pa' que tomará tan pues con melú que hace, ni así lo quiere dejar Dice que viene el domingo tirando las sillas y espantando pollo Con su grito de horror ya me tiene acobardao, porque no se morirá Prefiero dice su mujer, que el loco loco tienes parao Que se lo lleven y que lo entierren con la banda de esa pedra Porque ya no hay valor señor, todas las noches llega chupao Patea las sillas, rompe las ollas y a mí me hace escapar Por razón lo bautizaron bien y lleva por nunca así Todos le dicen jumechi, no le importa nada, prefieres beber Por razón lo bautizaron bien y lleva por nunca así Todos le dicen jumechi, no le importa nada, prefieres beber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!